Yo después de tocar ya varios años guitarras de palo y en ese tiempo guitarras de nylon, que eran las heredadas por mi papá, tener en tus manos una guitarra eléctrica y sentir la potencia de lo que significaba tocar una guitarra eléctrica, era sentirte como tus ídolos, era sentir por primera vez la energía, entonces no pensaba para adelante, era el goce de disfrutar el momento y de hacer sonar las canciones que tú escuchabas en discos. No sabía que iba a suceder después, pero sí había una emoción que te da el rock, que te da la electricidad, que te te da la potencia. Gracias. 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 Gracias.